Buenas tardes, señor Mas. Póngase ahí, por favor. Mire, vamos a ver. Discúlpeme, siéntese, siéntese, claro. Tiene la palabra la señora Letrada. ¿Podría usted, por favor, explicarle al tribunal las razones por las que anticipó las elecciones al Parlamento de Cataluña en el año 2012? Para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Señor Mas, puede usted marcharse y que tenga buen viaje. Pues muchas gracias. Entonces, ¿a qué he venido yo aquí?